Hola a todos y a todas, soy Bujo y sé que muchos de vosotros a día de hoy está intentando entrar en Resident Evil Resistance para poder jugar a la nueva beta que está ya abierta y disponible para todo el mundo y están teniendo problemas para poder conectarse y jugar a este pedazo juego que han inaugurado hoy la beta disponible para todo el mundo. Quería comunicaros que hace poco más de una hora Resident Evil, la página oficial en Twitter, comunica. Somos conscientes de que los usuarios de PS4 que intenta jugar a la beta de Resident Evil Resistance están experimentando problemas de emparejamiento en este momento y están trabajando para resolver el problema. Estén atentos para más actualizaciones. Nosotros apreciamos su paciencia. Comunicado oficial de Resident Evil en su página oficial de Twitter. Aparte, pocos minutos después han comunicado que esto es muy importante porque seguimos teniendo problemas y que sepáis que solo hay una forma ahora mismo de poder jugar a este juego. Tenemos opción de poder hacerlo, pero estar atentos porque aquí nos lo indica Resident Evil como poder jugar sin ningún tipo de problema. Debido a problemas técnicos hay una demora para Resident Evil Resistance Open Beta en PS4 y Steam. Que sepáis que ahora mismo tanto los jugadores de PS4 como los jugadores de PC no tienen acceso a la beta. La versión Xbox One no se ve afectada y está disponible ahora mismo con la funcionalidad al 100%. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible y los mantendremos informados. Disculpas por los inconvenientes. Comunicado oficial de Resident Evil. Hace una hora han lanzado este mensaje comunicando que en PS4 y PC no podemos aún acceder a la beta. Estaremos al tanto y esperando a que Resident Evil comunique que ya ha solucionado todo este tipo de problemas que están teniendo con la conexión y esperemos que a lo largo del día se solucione porque han tardado demasiados días en abrir la beta y para los pocos días que tenemos para disfrutar de ella que funcione con normalidad. Así que bueno, quería compartir este vídeo con todos vosotros porque sé que sois muchos los que están teniendo problemas para conectarse. Digamos, toda persona que está con la Playstation o toda persona que tenga un ordenador no puede ahora mismo, en el momento que estoy compartiendo el vídeo, conectarse a Resident Evil Resistance. Así que bueno, habrá que tener un poco de paciencia y a lo largo del día Resident Evil solucionará todo tipo de problemas o inconvenientes que hay ahora mismo con esta beta. Así que bueno, gente, no os preocupéis porque dentro de poco ya estaremos disfrutando todos juntos con este pedazo juego. Así que nada, dicho esto me despido con un fuerte abrazo y esperemos que lo antes posible se solucione todo.